Les quiero platicar que a unos, aproximadamente unos 80 millas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, hay un secreto, un secreto muy bien guardado por los lugareños que aseguran sana el espíritu, la mente y el cuerpo. Despierta América tenía que ir, veamos. A una hora de Guadalajara, Jalisco, late un secreto. Los lugareños le llaman el foco tonal. Despierta América viajó hasta este mágico lugar que, dicen, contiene una energía sanadora única. Aquí tenemos un cilindro de energía cósmica. La ciencia opina que viene del espacio, no han logrado precisar todavía el lugar exacto de la galaxia donde provenga salud. Venus, como se hace llamar el guía, asegura que permanecer un minuto dentro de este círculo garantiza salud. Se han hecho pruebas científicas con grupos internacionales y se ha demostrado que en tan solo un minuto de que la gente esté dentro del círculo, ahí donde están platicando sentaditos, y nuestro campo de energía está completamente limpio. Eso que llaman el aura se purifica rápidamente, se alinea, se alinea, perdón, el campo energético humano. Esta energía cura a la gente. Diariamente, cientos de personas acuden a este lugar en busca de esperanza. Llegan, dejan sus zapatos y hacen su petición con fe de un milagro. Estoy enamorado del lugar, es un lugar maravilloso. A mí me ha tocado ver sanaciones, incluso de enfermos terminales, frente a mis ojos, así. Trajimos una vez a mi papá, que venía malito, y él, incrédulo, pero se fue creyendo, y se nos puso muy grave, pero bendito sea Dios, todavía está aquí vivo con nosotros. Una doctora me dijo de este lugar, y quise venir, y sí, sí, pues sí, 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 sentí el cambio. Milagros de personas que se alivian, y llevan mucha energía. La experiencia de pasar al foco tonal es atípica, ahí pareciera que el aire circula distinto, los sonidos son mucho más claros, y al cerrar los ojos, se distinguen colores. Hay quienes aseguran que es una conexión con seres espirituales. Me operaron ellos. ¿Cómo que operaron? Simplemente me paré ahí, yo lo estaba pidiendo, y de momento empecé a sentir como me jalaban nervios desde acá, y yo dije, ¡ay! Y dije, síganle, síganle. Y empezaron a operar, operar mi mano, y de ahí yo noté que empecé a mover ya bien mis manos, y a los dos días dije, voy a calar y voy a agarrar una botella de agua, la agarré, y ya podía. Aquí hay muchos seres celestiales, que son los ángeles, y son de sanación. Sí, yo he estudiado mucho en los ángeles, y ellos son mandados por el maestro. ¿Qué es lo que realmente sucede en este lugar? Nuestras cámaras trataron de captarlo. Vamos a intentar una prueba de sonido. Vamos a ver si con este equipo de sonido se puede lograr percibir la resonancia que hay en el punto central del foco tonal. Estoy entrando a lo que es el cilindro. El foco tonal tiene un diámetro aproximado de 8 metros. Aquí mi voz la escucho normal, perfectamente normal. Estoy acercándome. Aquí lo sigo escuchando normal. Sin embargo, lo que vive en nuestros sentidos no es registrado por la cámara. Cuando estoy parado en este lugar, ahora sí estoy escuchando cierto eco. Es una resonancia. El sonido lo percibo encerrado, se escucha encerrado aquí, y se escucha un poco también metálico, un poco metálico. El foco tonal de Jalisco, México. Un misterio para la ciencia, la cuna de milagro para muchos otros. Una cámara, amigas, una cámara ordinaria, no registra lo que cámaras infrarrojas sí, vibraciones, colores, pero sí les puedo hablar de lo que nosotros personalmente sentimos. Estar justamente en ese punto, en medio de estos triángulos, de esta estrella, los sonidos son distintos, pareciera que estás hablando con eco, y en verdad que cierras los ojos y ves un universo, un arcoiris de colores. Quiero platicarles también el testimonio de mi compañero camarógrafo Javier Mesa, a quien queremos muchísimo. Él sufre mucho de migraña. Bueno, pues a partir de ahí, él dice que se ha sentido súper bien y quiere regresar. ¡Guau! Bastante interesante escuchar eso, o sea, de boca de ustedes, que son nuestros compañeros, que era lo que yo te iba a preguntar, porque suena súper interesante. No, y a veces uno puede escuchar historias y, pues, de cierta manera, no... Exactamente, esa es la naturaleza del ser humano, ser incrédulo y cuestionar. Pero qué interesante. Oye, corrígeme si no estoy equivocada, Adis, porque en México es uno de los lugares en el mundo donde más pocos tonales hay. Creo que en Tepoztlán, si no estoy equivocada, hay también un uno, un centro energético, donde mucha gente de todas partes del mundo van, se visten de blanco, se ponen descalzos y se cargan de energía. Trepan al ser. Ajá. Así es, México es mágico, sin duda alguna, y quien cree, crea.